Cuacuac, cuacuac, cantaba la rana Cuacuac, cuacuac, debajo del agua Cuacuac, cuacuac, cantaba la rana Cuacuac, cuacuac, debajo del agua Cuacuac, cuacuac, pasó un caballero Cuacuac, cuacuac, con capa y sombrero Cuacuac, 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 cuacuac Cuacuac, cuacuac, pasó una señora Cuacuac, cuacuac, con traje de cola Cuacuac, 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 cuacuac Cuacuac, 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 pasó una cantante Cuacuac, cuacuac, que estaba elegante Cuacuac, 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 cuacuac Cuacuac, cuacuac, pasó una criada Cuacuac, cuacuac, llevando ensalada Cuacuac, 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 cuacuac Cuacua, cuacua, pasó un marinero Cuacua, cuacua, vendiendo romero Cuacua, cuacua, le pedí un ramito Cuacua, cuacua, no me quiso dar Cuacua, cuacua, me puse a llorar ¡Suscríbete al canal!